Ecoplaza TV y Señal Alternativa estuvo presente en el evento de lanzamiento del 4º FISO América 3x3 Lima 2022, el cual es el campeonato internacional universitario de básquet más importante de la región. En este evento, 12 selecciones universitarias de diferentes países disputarán el cupo para asistir directamente a la Copa Mundial Universitaria de Básquet 3x3. ¿Qué tendrá lugar en Siamen, China? Yo creo que este esfuerzo que tiene que repetirse a lo largo y ancho de todo el Perú nos va a permitir el renacimiento del básquet de Perón a nivel competitivo internacional. De verdad, todos los que jugamos básquet, los que nos gusta el básquet, lo comparten conmigo esa sensación. Nos dolió mucho no estar. Y ahora, con el equipo que gane, porque empieza la eliminatoria a nivel nacional para escoger el equipo que nos va a representar en junio, vamos a ser parte de todos, vamos a ser vestidos de todo ese renacer. Y sin haber coordinado nada con la FENDU o con el grupo educativo San Ignacio Loyola, creo que en la práctica coincidimos en esa visión que se tiene para con el deporte peruano. El evento deportivo se realizará del 13 al 17 de julio en el Centro de Alto Rendimiento Académico Deportivo y de Investigación de la Universidad San Ignacio Loyola, ubicado en Pachacamac. Las autoridades representantes de la FEDU, FISU y UCI firmaron el convenio y dieron luz verde al acontecimiento. El básquet 3 ya es una competencia reconocida olímpicamente. Los partidos son alucinantes. Es el básquetbol callejero llevado a las redes de la FIBA. Yo creo que van a mostrar un gran nivel. El nivel latinoamericano es muy fuerte. Se inicia el proceso a nivel nacional para seleccionar el equipo que nos va a representar en estos panamericanos. Yo creo que va a ser una fiesta deportiva total, no solo por la capacidad organizativa de UCIL, por el empuje de FENDUP y lo que podamos apoyar nosotros como IPB, sino por el talento que van a mostrar los deportistas que van a venir. O sea, vienen de más de 12 países. Yo creo que deportivamente va a ser una fiesta, una fiesta exitosa para todos. Cabe resaltar que el básquet 3x3 se juega en la mitad de un campo de baloncesto y los equipos están conformados por cuatro jugadores, tres jugando en pista y uno de recambio, que puede entrar en cualquier momento, siempre que el balón esté detenido. Además, este partido tiene una duración de 10 minutos y el ganador se define según quien vaya primero en el marcador o llegue a los 21 puntos. Gracias.